El club Mauricio Báez y Emilio Valdés, el caballito. Jérôme Frink le pasa a Donis Enríquez, a Donis. Falló y en toqueo la corrección ahora. Lentamente combinado de Hobo, bonito cruzando Callaway de extralarga. En la parte alta pidió a la pantalla, busca la penetración. Freno de aire, disparo, qué bien preso. Pero otra vez, Enríquez lo defiende, esta bautista ahora con el balón. Richard Bautista, buen pase con cuello tapado ahora. Borrado. Aquí está, la guerrista, cambio de dirección. ¡El disparo! Rebote en las manos de Donis Enríquez con Ramón Galloway. Galloway va a llegar hasta laro. Ramón Galloway, alto. Dos para Ramón Galloway. Le cayó las manos a Jason, disparo de tres y falló. El rebote lo tiene Galloway. La parada brusca, abusador. Se la lleva Galloway por el centro de la cancha. Galloway, Ramón Galloway, alto. Consigue los dos. Presionando San Lázaro, el ataque del equipo de San Lázaro. Galloway. Se detuvo de tres. Ramón Galloway. Galloway se escapa, excelente. La flotadora fácil, Galloway. Lo doblaron, la tiene Abreu, ahora Sánchez. Galloway queda solo, disparo de larga distancia. Galloway. Brian Ramírez dispara y falla el rebote. Lo domina. Ramón Galloway adelantado para Doris. Tiempo y espacio al Algatillo. Anota el triple. Empatadas las acciones. Sector de la izquierda, Galloway. Por el fondo, cruzando San Lázaro. Galloway. Paso atrás. ¡Oh, no! Sido también vino el año pasado, 2021, con los Titanes en la LNB. Un poco y perdía el balón. Galloway le pasa a Alex Abreu, que queda solo. Disparo de larga distancia, Abreu. Trainer Adonis destapado. El rebote lo domina Jerome Fring. Adelantado para Galloway. Galloway se anima, destralarga el disparo. Anota tres. Puedes conectar a distancia. Y aquí está el partido en movimiento. Rutil Eresma, y hablando de distancia. 4-5, arriba Mauricio. Galloway. Paso atrás. Pase de fantasía. 12 por 8, arriba el San Lázaro. Abreu por poco la pierde. Le pasa a Galloway. Galloway dispara de larga distancia. Triplazo. Quinto rebote para Alonso Fring. Salga con Galloway. Sector de la derecha. El pase para el trailer. Ejecución perfecta. Sánchez. Pogonazo de tres. Fallando. Le caen las manos a Galloway. Galloway. El disparo de media. El canasto. Se acerca. Galloway con seis segundos. Disparo de larga distancia. Rápido RD. Falló ahí el refuerzo de Alexander. El contragolpe. Que termina. De la izquierda para Galloway. Galloway estudiando su contrario. Busca el hueco. Freno de aire. Disparo de media. Atlético. Autista tiró, falló, rebotó Tejeda. Adelantado el pase. Cuidado Ramón. Galloway. El donqueo para él. Pante. Sánchez cambio de dirección. Pase de fantasía. Afuera con Galloway. Pogonazo de tres. Mal pase de Mauricio Herrera. Se la lleva Doris Enriquez. A Doris. A Galloway. Soltó y lo consiguió otra vez. Juancito Sport. Una banca para Fanta. El disparo fallado. El contragolpe. Galloway destralar. Lando el gatillo. Entonces, si usted le da atención a un novato. Galloway. Adonis. No lo aconsegue. Galloway la tiene. Galloway no ha notado en esta segunda mitad todavía. Galloway se acerca. Se suspende. Ahí está. Dos para. Y bastante atento, Rayan Martínez ahí. Que además de la gran jugada defensiva, logra conseguir el ganas con el lado frente. Galloway. Invinados en el caso del Club Rafael Varias, que tiene dos y seis sin hablar del millón. Que tiene uno y ocho, porque acaba de perder a primera hora. Cuauro. Sánchez. Meran. Galloway. Galloway. La flotadora. Fácil. Dos para él. Equipa. La robó Adonis para Sánchez. Sánchez para De León. Para Galloway. Randy Bautista. Galloway. Le gusta eso. Eric Meran. Disparando de larga distancia. Triplazo. Veintiocho minutos de promedio. El disparo. De una lesión. Ahora parecía que tenía muchísima potencia. Galloway. Lo mide. De tres. El tío entraba. Esto se iba a poner difícil para los lazareños. Galloway. Cruzado el pase. Adonis. Enrique. Triplazo. La gente de De León. Para Galloway. Abierto. ¡Oh, no! Triple Bandex. Banco de desarrollo y exportaciones. Lleva tres. Eusebio Suero. Jerome. Frank. Una línea lanzó ahí. Tres. Fallando a rebote. Le caen las manos a Galloway. Para Frank. Frank. La dejo. Galloway. Trata de abrirse espacio. Galloway. Se acerca. Galloway. El pase con Frank. Sube y consigue dos. Jerome Frank. De León. Alecina. Galloway. Fogonazo de tres. Rebote para Ramón Galloway. Galloway a toda velocidad del pase con Frank. Dos para Jerome Frank. La gente ya no tiene posibilidades de clasificar. ¿Te puedo decir algo? Indiscreto. Que nada más no se pongo usted y yo. Moreno y Isakos. Otra vez. Usted es triple de Galloway. Lleva 25.